Porque el piso lo ha vestido a la pinta, en el espacio así, en los dejeta, la guerra a llegar a los guajitos. La maquina es un poco brillosa, la maquina es un poco brillosa, trata de desanimar a la gente que se espera que está, creo que yo no, el ex no es una melodía.